Buenos días, segundo día en Berlín, aquí tenemos el zoo, que le han dado una estética asiática, no sé por qué. Hoy nos vamos a Potsdam, que es un pueblo ciudad grande que hay cerca de Berlín, donde hay una concentración importante de palacios, es donde la monarquía prusiana tenía sus palacios de verano y todo este rollo. Así que vamos a ver palacios, a resumirlo. Por cierto, de camino a la estación, ya lo vimos la primera noche, pero aquí hay la iglesia memorial de Kaiser Guillermo, que le partió un rayo, literalmente, me cayó un rayo en la torre, y lo han dejado a medias, o sea, no lo han reconstruido, sencillamente lo han dejado así, como lo dejó el rayo. Estamos en el palacio de San Susi, que era el palacio como de verano de los reyes prusianos, de Guillermo. Ah, no, de Federico. Federico lo grande. Pero bueno, no sabemos más de historia que la que aparece en los blogs. O sea que ahora vamos a visitarlo por dentro, ¿vale? Tenemos hora para visitar en cinco minutos y a ver qué nos cuentan. ¡Gracias! 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 Vale, pues yo me lloré de bateo también, ¿eh? Comida alemana en el centro de Wotsdam. Bueno, ya hemos visto unos cuantos palacios, Wotsdam. como hemos dicho, el nuevo palacio y también las nuevas cambras, le llamaban así, que era el invernadero que convirtieron también en habitaciones para invitados porque al rey le gustaba mucho el tema de la fiesta. Acabamos de comer y ahora vamos a visitar lo que sería el centro de Poznań, que empieza aquí, con la puerta de Brandenburg de Poznań, que es un poco más pequeña que la de Berlín. ¡Gracias! Bueno, y creo que con esto ya damos Poznań por terminada, sí, y nos vamos a coger el tren y para Berlín otra vez. Muy recomendable la visita de Poznań, es un pueblecito encantador, realmente. No solo los palacios, sino el centro del pueblo, es también bonito. Por cierto, un tema del que aún no hemos hablado, y es que estamos a medianos de abril, como veréis, nosotros íbamos preparados para... Un chaquete de nieve. Para el frío, y estamos a 20 grados con un sol, bueno... Hemos ido en manga corta, se ha comprado una crema solar... Imagínate, en Alemania esto. ¡Peroz Un chaquete de... Vol answers Îng